Estoy esperando a Jack Black para entrevistarlo acerca de la nueva película Goosebumps Hola Carlos Slappy ¿Acaso esperabas a otro? Yo pensaba entrevistar a la estrella de Goosebumps Yo soy la estrella Tú eres una marioneta ¿Cómo me llamaste? ¿Marioneta? No te pierdas la película Goosebumps Ahora en cines No te pierdas la película